Si deseas unirte al culto de Baphomet, debes robar dos cálices sagrados de la Catedral de Notre Dame y traérmelos aquí. ¡No te escaparás! ¡Sinimos para sentir! ¡Es una ocasión de seguir! ¡Aleluya, no habrá más o menos! ¡Bueno, no! ¡Bueno, no! ¡Bueno, no! ¡Esta persecución, inutile! ¡Ah! ¡No! ¡P shock! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 ¿Te vas bailando? ¡Suscríbete al canal! 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 Bien hecho. Ahora ya eres un seguidor de Baphomet. Ven a nuestro ritual. La contraseña es el padre del entendimiento. La contraseña es el padre del entendimiento. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Un parkour? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí que has tardado, mendrugo ¿Qué es este sitio? ¿Qué pasa? Un santuario ¿Y cuánto tiempo llevas ahí esperándome en la oscuridad? No mucho Guillaume te vio desde el campanario Bueno, tu entrada, espectacular ¿Te burlas de mí? No, 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 en serio, muy teatral ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? aquí. Belek dijo que no vendrías. ¿Por qué lo hiciste? Me he cansado de huir de mis errores. Mesías de la Ser, mi padre. Quiero redimirme. La muerte del gran maestro de la Ser te pesa. ¿Por qué? ¿Empuñaste la hoja asesina? ¿Acaso importa? Igualmente es culpa mía. Muy bien. Desde la oscuridad saliste a la luz. Desde la luz volverás a la oscuridad. ¿Estás listo para recorrer la senda del aire? Si es un modo elegante de preguntar si necesito ayuda. Sí. Pues bebe. ¿Estás listo para recorrer? ¿Qué está pasando? ¿Hola? No puedo acompañarte, padre. ¡Padre! ¡Padre, soy yo! ¡Estoy aquí! ¡Padre, grado! ¡No! ¡Padre, grado! ¡Padre! Venid, los distraeré. Parece que has causado un buen salió. ¿Qué puedo decir? Siempre fuiste una mala encuesta. Y tú todavía mejor. Si la dejo aquí, me siede el océano. La verá cuando regrese. Le he hecho un mechazo al estudio de mi padre. Sin abrirlo. No lo sabía. Mi padre tampoco. No has hecho bastante para pagar la bondad de mi padre. No has hecho un mechazo. No has hecho un mechazo. No. ¡Gracias! 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 Arnaud Dorian ha muerto. Ha sido borrado de este mundo y sus fallos y pecados ahora son polvo. Esta noche renace como novicio de la hermandad de asesinos. Perfecto. Renacer. Fíjate. 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 Hola de nuevo. Ahora que ya conoces la vida de asesino... ¿Estás dispuesta a unirte a nosotros y luchar? Alfil carga el archivo. Enseguida. El mes pasado robamos un archivo multimedia de Abstergo con una información sorprendente. No compartiremos el hallazgo con cualquiera. Al pulsar reproducir te unirás a los asesinos. Si estás dispuesto a enfrentarte a la amenaza templar y salvar el mundo de las garras de Abstergo, pulsa reproducir, siéntate y descubramos la verdad. Buena lección. Bienvenido a los asesinos iniciado. En los años 50, se teorizó que el ADN humano se basaba en el modelo de triple hélice. Unos años más tarde, el trabajo de Crick y Watson desmontó esta teoría en favor de la doble hélice. Hoy en día sabemos que la doble hélice es indiscutiblemente la base de la vida. ¿Por qué la teoría de la triple hélice fue tan popular? ¿Por qué los rayos X de Rosalind Franklin parecían confirmarla? Ahora, resulta que las muestras iniciales procedían de pequeñas trazas de ADN precursor. Una antigua raza cuyos raros genes están integrados en los nuestros. Ahora sabemos que el ADN de triple hélice es la base del genoma de los precursores. Es la piedra roseta genética de nuestra era. Si lo desciframos, si secuenciamos el genoma precursor completo, el conocimiento obtenido sería ilimitado. Con la tecnología del Animus, la historia de los precursores se abrirá para nosotros por primera vez. Descifraremos antiguas lenguas y una tecnología milenaria será toda nuestra. Ahora, imaginemos las posibilidades si dominamos la tecnología que sustenta los fragmentos del Edén. Tales descubrimientos serían más importantes que la división del átomo. El año pasado encontramos una muestra rica en ADN precursor en un donante, cuyos genes contenían ADN humano y precursor en una proporción increíble, 25 a 1. Empezaremos a trabajar con esta muestra. Nuestra meta es descifrar la triple hélice, secuenciar el genoma precursor y cambiar el mundo a mejor para siempre. Bienvenidos al Proyecto Fénix. Esta es la situación. El año pasado, Abstergo se hizo con el cuerpo de un sabio, una raza de humanos en los que prevalece el ADN antiguo. Esto impulsó la búsqueda de más sabios en el pasado y el presente. Cuantos más se encuentren, más cerca estarán de su objetivo final. Hemos bloqueado sus intentos de encontrar más, pero Abstergo no dejará de buscar hasta que secuencien un genoma precursor completo. ¿Y por qué Arnaud, Dorian? ¿Por qué un asesino que vivió la Revolución Francesa? Resulta que en algún momento de su vida Arnaud entró en contacto con otro sabio. Necesitamos que averigües cuándo y dónde ocurrieron esos encuentros. Si Arnaud estuvo presente cuando ese sabio murió, Abstergo hallará su cuerpo. Naturalmente, queremos encontrarlo primero. ¿Y aquí es donde entras tú? No será fácil. La memoria genética debe explorarse en el orden correcto para mantenerla estable, pero estamos convencidos de que serás capaz. Y no estás solo. Otros iniciados asesinos como tú están colaborando en finalizar esta lucha. Si necesitas más experiencia o entrenamiento, busca su ayuda. Muy bien. Cargando nueva secuencia. Tengo otra cosa para ti. Cuanto más tiempo pases con Arnaud, más datos tendremos para incrementar tu sincronización con él. Y para activar sus habilidades. Mira, echa un vistazo a esto. Habilidades asesinos desbloqueadas, arma a distancia, alijo asesino, bolsa de dinero, granada aturdidora, sentido comunitario, displazarse, aprendizaje a la género, comunicación en el grupo, sustento doble, pildura como clase en el entorno, y golpe desequilibrante. Golpe desequilibrante. Golpe desequilibrante. Te has comprado esto. A ver, está. Me he puesto la tío. Una última cosa. Mientras estabas manos a la obra, le pedí al Phil que investigara los recuerdos de Arnaud. Era un tipo ocupado. ¿Ves ese símbolo? Es una misión cooperativa. No sé tú, pero yo juego a muchos juegos multijugador, así que pensé que te gustaría probarlo. Son misiones que Arnaud emprendió con sus compañeros. Así entenderás mejor de qué va nuestra organización. Camina hasta la señal y recibirás todos los detalles. Los he marcado en el mapa. Los he marcado en el mapa.